Vamos a ir a otro tema que es la reapertura de la ciclovía que estuvo cerrado en un contexto además también de pandemia. Vamos a establecer de inmediato la comunicación con Carola Garrido que nos va a contar más detalles respecto a esta reapertura. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una muy buena noticia no solamente para los ciclistas sino también para quienes andan en patines, para quienes usan el scooter, para los niños que tal vez puedan salir con sus triciclos. En el fondo cualquier vehículo que sea libre de motor es el que puede transitar por la ciclo recreo vías que luego de permanecer cuatro meses cerradas vuelven a funcionar este domingo 26 de septiembre. ¿Cuáles son los tramos? En total 6,5 kilómetros que comprenden desde José Miguel de la Barra hasta la Costanera Sur, conectando así Santiago con Vitacura y también con el Parque Metropolitano por Pedro de Valdivia Norte. Este tramo de la ciclo recreo vía, como decíamos, estuvo suspendido aproximadamente por unos cuatro meses porque el pasado 9 de mayo personal de seguridad, que es el que entrega las indicaciones, el que instala también la señalética, sufrió un ataque de parte de unos ciclistas que estaban participando en ese entonces en una manifestación. Así es que bueno, recién ahora, el próximo domingo 26 de septiembre, vuelve a funcionar. Con este ciclo recreo vía habrá más de 20 kilómetros en las comunas de Ñuñoa, Providencia, Las Condes y Vitacura y a eso se suma también el Parque Metropolitano, destinando así un espacio que es seguro y exclusivos, como decíamos, no solamente para ciclistas, sino también para skaters, para corredores, para personas que vengan en su silla de ruedas o simplemente a pasear mascotas. El horario es de 9 a 14 horas, el habitual que había antes todos los domingos. Escuchemos parte de las declaraciones que hizo al respecto la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Estamos felices porque realmente cuando funciona la ciclo recreo vía los domingos, este lugar se transforma en una fiesta familiar. Tenemos personas que vienen a trotar, pero llevan el carro de su guaguita, otras personas que salen también a caminar y vienen con una persona en silla de ruedas. Tenemos muchos skaters, tenemos muchos patinadores, tenemos muchos ciclistas naturalmente y otra gente que viene a pasear con su mascota. Con este tipo de iniciativas se vuelve una ciudad mucho más amable, la gente se conoce. En la oportunidad, las autoridades también comentaron sobre los avances de la nueva ciclovía de Marchand Pereira, una extensión de casi 700 metros entre Fidel Oteiza por el norte y Eleodoro Yañez por el lado sur. Aquí se contempla, entre otras cosas, la demarcación, la instalación de señalética y de semáforos, y esto es parte de las obras de mitigación vial que fueron exigidas a la sede de una universidad que se ubica allí en la calle Pedro de Valdivia. Esta ciclovía tiene un perfil que permite la circulación de usuarios de ciclos de norte a sur, es decir, a contraflujo de la circulación de vehículos, y los ciclistas que se dirijan hacia el norte deberán compartir la calzada con los vehículos. Con este fin, es que la calle Marchand Pereira pasa a ser una zona calma, es decir, se reduce a 30 kilómetros por hora la velocidad máxima de circulación de vehículos. Escuchemos lo que nos comentó acerca de eso y también de la ciclo-recreovía que, como decíamos, abre otra vez este domingo en voz de otras autoridades, entre ellas el Ceremia de Transportes y también el director de ciclo-recreovía. Sí, efectivamente estamos contentos como Ministerio de Transporte. En esa misma línea estamos trabajando, y hemos, por eso que como Ceremia de Transporte hemos autorizado la reactivación de este tramo, así como la hemos hecho con otros tramos en otros sectores de nuestra región. Y cabe señalar que este es un sello del Ministerio de Transporte y de la ministra Gloria Hood, y que durante esta semana estuvimos celebrando el Día Mundial sin Auto. Son 13 mil personas las que se van a ver beneficiadas y que se vieron perjudicadas en su momento, pero felizmente van a recuperar este espacio que es muy necesario para la ciudad, más a una hora después de lo peor de la pandemia, y que sabemos que el tema de salud mental está muy presente. Como decíamos, este ciclo-recreovía vuelve a funcionar el domingo que viene, 26 de septiembre, y aunque pasa por tres o cuatro comunas, puede ser utilizada por todas las personas que vivan aquí en la capital. De nuevo, dos de la tarde. Gracias, Carola.